Palmas arriba, palmas arriba, ay, 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 más, palmas, palmas arriba Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería, mira qué moño lleva Si tú con esa boquita ya me tienes en voz, el que mejor la cante se la lleva, vamos arriba Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí La gente me dice que ya es muy obvio, que ya se me nota Que estoy más intenso que un niño con una pelota Cuando tú bailas me prendo automático, me pongo a pensarte romántico Como un astronauta lunático, fanático Tú y yo sabemos que sin filtro eres más bella Me gusta que tú nunca te fotochopeas Dime qué hacemos entonces, si mudas tu ropa a mi closet Dime tú por qué yo no sé Lo único que yo sé es que si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería, mucho más guapo que yo Si tú con esa boquita ya me tienes en boba, yo te besaría Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Todo el público, las dos manos arriba Y bailamos el loco con las manos a la cabeza Manos a la cabeza, todo el mundo Y cantamos fuerte Yo soy loco cuando lo mueves así Dura encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Repetimos Yo soy loco cuando lo mueves así Dura encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Tres pasos Tres para allá Cuando te mueves así El mundo se me acelera Me quiero morir De una y mil maneras Siguelo haciendo así Bailando eres la primera Tú me enloqueces Tú me arrebatas Me desangatás Y yo soy loco cuando lo mueves así Dura encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Y yo soy loco cuando lo mueves así Dura encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Canción dedicada a un río muy famoso Manos arriba El río El río Más rápido Grito Grito El animal El animal El animal Las palmas arriba Las palmas Se, se, se Sube, ey Ey, ey Sube, sube Como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Haciendo lo que no va a hacer cualquiera ¿Cómo dice? Y tú sabes también Eres el pulanito Pulanito Que me tiene lo que a mí Me da un apretadito Que hoy no vamos a dormir Eres el pulanito Pulanito Que me tiene lo que a mí Me da un apretadito Hasta que nos volvemos Me compro una mansión a base de cadera Me compro una gifenta a base de cadera Me compro una ruleta a base de cadera Y yo por ti lo muevo Y te saco lo que quieras La cintura Se repitamos cada caja de bola El que era novio tuyo La mandamos pa' la cola Me compro una gifenta contigo Pa' no dejarte sola Va a dejar diez mujeres Pa' no dejarte sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando sacan la manilla Todas estas son las cienes Sofato Louis Vuittin Cartera Louis Vuitton Le gusta la Supreme A mí soy chapón Pong Llega tu Sansón Es que la vaina le pone el sesón Él es el pulanito Pulanito Que me tiene lo que a mí Bailando apretadito Que hoy nos vamos a dormir Él es el pulanito Que me tiene lo que a mí Bailando apretadito Hasta que nos boten de aquí Hasta que nos boten de aquí Vamos a bailar apretadito Pulanito El pulanito El pulanito El pulanito El pulanito El pulanito